Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Durante una tensa discusión en el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, el expresidente de la democracia cristiana, Juan Carlos Latorre, se enfrenta a los conductores activistas comunistas nefastos del programa, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, sobre acusaciones de financiamiento irregular de la campaña parlamentaria de Sebastián Sichel en 2009. El cruce verbal revela profundas divergencias políticas y tensiones entre los involucrados. Y la torre deja a ambos en ridículo y les para los carros sin parpadear, por dejar mal a toda una comunidad con sus opiniones malintencionadas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Tú tienes una postura política que yo respeto, tú fuiste uno de los que apoyó a la gente, entiendo, de la lista del pueblo. No, tiene que ver la lista del pueblo conmigo, nunca lo voy a apoyar. Rafael Montesinos es un candidato independiente por la lista del pueblo. Pero de allí, a aceptar que tú, en forma muy suelta, empieces a hablar de esto y lo otro, generando una imagen que me parece a mí, ofende a una parte importante de nuestro país. Juan Carlos. Comunista culiado, eso es lo que digo, un comunista culiado. Tienes el mundo campesino y la agricultura familiar campesina respecto del rol de la democracia cristiana. Perdón, ¿me puedo hablar o no? El juicio político. Estamos hablando aquí, como está, gracias por conversar con nosotros, respecto a la relación dinero y política. Y estamos hablando de la ley de pesca y del financiamiento de las pesqueras, que ya se ha comprobado en el caso de Orpiz, por ejemplo, y cómo digitaron muchas veces la elaboración de la ley de pesca. Y en este caso, el caso de Orpiz, que es el caso probado y ya condenado, a cambio también de pagos de dinero, lo que se llama soborno y cohecho correspondiente. A ver, usted como presidente de la democracia cristiana, expresidente, exdiputado, ¿usted ya puede garantizar que otros personeros de la democracia cristiana no han recibido aportes de las pesqueras? Hay dos tipos de aportes, el aporte legal en su momento, que hoy día no se permite, y el aporte que es por fuera de lo que se registra ante el CERVE. ¿Cuál ha sido el aporte legal, al menos, y la relación en ese sentido de la ADC con las pesqueras? Perdón, primero quisiera manifestarte, Monserrat, que me parece inusitada tu pregunta, porque la verdad es que no entiendo por qué. Ustedes hacen referencia a una investigación que afectó a determinadas personas, que ustedes las nombran, ninguna de las cuales es de la democracia cristiana, y hoy día yo tengo que responder respecto de si a lo mejor pudo haber ocurrido que también hubiera habido financiamiento ilegal. No, le estoy preguntando el financiamiento ilegal de Juan Carlos. No, es que escucha, Monserrat, yo he escuchado, es que perdóname, yo te ruego que me regales un par de minutos, porque yo fui invitado por ustedes a las 9 de la mañana. Mira, la hora que es, estaba escuchando el foro, igual que ustedes, con una diferencia, que durante todo ese rato, yo escuchaba como Julio César, que tiene claramente opiniones que son contrarias a la democracia cristiana, y lo manifiesta reiteradamente, en forma muy liviana mi opinión, pero yo escuché como ustedes hacían cargo. ¿Usted diría que soy anti-DC? Y me parece, escúcheme, escúcheme Julio César, usted tiene mucho más tribuna que yo, y lo tiene todos los días, yo no. Si usted me invita a mí, a un programa a las 9 de la mañana, yo le veo... ¿Quién es, Juan Carlos? Sí, hoy día ha tenido poder, una tribuna ha tenido poder en este país. Mire, Julio César, yo a usted lo respeto, se lo digo varias veces. Estoy simplemente refiriéndome a las opiniones que usted ha entregado. Y yo tengo la impresión de que va más allá de lo que corresponde a una persona que tiene tribuna y modera un programa todos los días en la televisión. Y me permito decírselo directamente, en su cara, no estoy buscando otro procedimiento. Y me parece que la historia de la democracia cristiana en Chile es suficientemente clara como para sentirnos muchos de ellos honrados de ser democracia cristiana. Y le debo decir que incluso, en el caso de Montserrat, ella sabe que también está muy cerca de la historia democracia cristiana porque su padre fue uno de los grandes democracia cristianos que tuvimos. Entonces, no me parece justo que en un programa de esta naturaleza, por una situación coyuntural, se aproveche de enlodar toda una historia. Veamos los puntos concretos en los cuales ustedes quieren que yo pueda participar. Me hacen la pregunta y yo la responderé. Pero usted me desmiente que hay instituciones públicas que por años fueron contadas por la democracia cristiana. ¿Usted me lo desmiente? Porque yo no opino. Yo hablo en base a lo que he visto, investigado y remunerado. Todo el mundo te ha escuchado desde hace un rato atrás. No necesito reproducirlo. Obviamente que hay temas en los cuales yo estoy dispuesto a dar una opinión y responder. Pero no a que vengan a encararme respecto de situaciones que no corresponden. Porque aquí, cuando se hace alusión a procesos que tuvieron lugar producto de un financiamiento inadecuado a la política, ese es un proceso que tiene personas a las cuales fueron afectadas por esta situación. Y que además pagaron un costo, un costo personal. Hay partidos que han pagado también un costo político por eso. Pero de allí a aceptar que tú, en forma muy suelta, empieces a hablar de esto y de lo otro, generando una imagen que me parece a mí ofende a una parte importante de nuestro país. Juan Carlos, no estoy ofendiendo a nadie. Ustedes mienten que había sectores, instituciones del aparato público cooptados por la democracia cristiana, por ejemplo el INDAP. Durante muchos años, durante muchos años, durante los gobiernos de la concertación, hubo efectivamente en el INDAP directores que por su trayectoria, muchos de ellos destacados ingenieros agrónomos, profesionales muy destacados de nuestro país. Podríamos hacer una lista de ellos. Don Juan Carlos, hay una investigación en el Congreso que se llama la Caja Negra del INDAP. Una investigación en el Congreso Nacional. No, perdóname, yo no sé, si tú tienes antecedentes como para decir livianamente la Caja Negra. Bueno, no me parece razonable, Julio César, la forma en que tú argumentas. ¿Por qué no me parece razonable si yo estoy hablando en base a una investigación del Congreso? Juan Carlos, estoy hablando en base a... El Congreso determinó, ¿no es cierto?, que el INDAP estaba cooptado por un partido político donde habían platas negras que se usaban para financiar a los políticos, y no para dar la plata a los agricultores. Eso era fácil. Mira, el juicio que tiene el mundo campesino y la agricultura familiar campesina respecto del rol de la democracia cristiana... Perdón, ¿me puedo hablar o no? El juicio político que tiene el mundo campesino respecto del rol de la democracia cristiana no está reflejado en lo que tú acabas de decir. Yo creo que si hay un partido que efectivamente vinculó su historia a la reivindicación del hombre del campo, con múltiples iniciativas que van desde la sindicalización del mundo campesino, la reforma agraria, y una serie de procesos que... Y por eso le terminaron robando la plata al hombre del campo. Por todo lo bueno que hicieron en muchos años, le terminaron robando la plata. Es que... Pero ¿de qué robo hablas? O sea, tú realmente tienes una boquita bastante suelta. Pero es una investigación que hay en el Congreso... Si tú quieres hacer una acusación... Escúchame una cosa. Si tú quieres hacer una acusación, hazla. No me invites a mí al programa para escuchar acusaciones que son muy irresponsables. Pero si hay una investigación en el Congreso Nacional... Además, no creo que sea tu papel. Escúchame. Ha sido tu canal el que ha iniciado una investigación a través de un periodista que responsablemente, bajo su firma, denunció lo que había en los papeles de la rendición de cuenta del ex candidato Sebastián Iglesias en esa época, candidato de la democracia cristiana. Cuando él responde y dice que responda a esto de la democracia cristiana, ahí yo digo, no señor. Eso no nos corresponde a nosotros porque eso es parte de su financiamiento complementario al que el partido en su oportunidad le entregó. Porque lo nuestro está todo a través del CERVEL, a través de fondos obtenidos legalmente. La Torre expresa su incomodidad por las acusaciones vertidas en el programa, defendiendo la honorabilidad de la democracia cristiana y rechazando las insinuaciones de irregularidades. Sin embargo, Rodríguez arremete contra la Torre, cuestionando su trayectoria política y acusando a la DC de capturar instituciones públicas. El intercambio de acusaciones sube de tono cuando Rodríguez alude al pasado político de la Torre, quien responde defendiendo su postura y rechazando las acusaciones de manera enérgica. Dejándolo en completo ridículo y bien callado y escuchando. En conclusión, el cruce entre la Torre y los conductores de Contigo en la mañana refleja las profundas divisiones políticas en Chile y la polarización del debate público. La tensa interacción revela la sensibilidad de ciertos temas políticos y la dificultad para mantener un diálogo constructivo en medio de posturas ideológicas enfrentadas. A su vez, nos muestra cómo la pauta comunista está bien adentrada en ambos presentadores. Lo cual es gracioso porque dan comunismo a la gente y ellos viven como capitalistas. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.